Holy, let's do it Welcome to the remix El homeboy Worldwide El príncipe Mundial El mueca Mr. I, señor Esri Echo Cuidado, wow, wow Cuidado, wow, wow Que no te pille jangueando Nació y el club corriendo Siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Va pa' acá Usted no hace na, na, na Va pa' acá Usted no hace na, na, na Va pa' acá Usted no hace na, na, na Va pa' acá Va pa' acá Yo soy un amigo Y agua ando en el onda Ando rondas por el área metro Esperando que una gasta me responda Con un piquete, piquete, mas cabrón que Jay Fonda En la funda creciendo a diario Probar que ponga Usted tiene un problema conmigo Con un paso al frente y va a ver cómo termina tu destino Nosotros nos distinguimos por los carros que vestimos Cuando salimos, mira los carros que conducimos Cuando se saco algo nuevo, cojo más, pa, 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 wa Ando ready la 24 hour Mister, mister, ready in this back row Saca tu paraguas Ten mucho cuidao, cuidao cuando andes con el agua Cuidao, wow, wow Cuidao pa' estar pa' cuando te pille jangueando Yo y el club corriendo Sabe que en tu red y pa' el que esté fantamiando Baja pa' acá Ustedes no hacen nada Baja pa' acá Ustedes no hacen nada Baja pa' acá Ustedes no hacen nada Baja pa' acá Baja pa' acá Baja pa' acá Comandando en la brea Hablarle toque y le apagó un de luz Estos pendejos Margarse de YouTube Es mucha la choqueaera Con lo que cuenta la jodera Tú quieres que le pase por encima con mi pana Mera, mera No conozco el blanco Por eso cuando tiro no me tranco Tú no pintas nada Tú no pintas nada Aunque fuera el dueño del blanco Como de vida soy franco Mientras más crece tu odio Crece que mi cuenta va Por tu guillao, wow, wow Guillao, wow, wow Tu ciego puede ver lo que triunfao, wow, wow Goku me han fronqueao Te parlan como encao Terminan como inodoro bien cagao, wow, wow Ni que ranqueao, wow, wow Ni que vaciao, wow, wow Hasta los tuyos están conmigo Son más, wow, wow Vas cruzao, wow, wow De figurao, wow, wow Similar a Margarito con Pacquiao, wow, wow Cuidao, wow, wow Cuidao, wow, wow Cuidao, wow, wow No te pilles cambiando Y el club corriendo Siempre está con ustedes Y pa' el que esté fantameando Va pa' acá Ustedes no hacen na' 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 Va pa' acá Ustedes no hacen na' 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 Va pa' acá Ustedes no hacen na' 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 Va pa' acá Me han bajado el dedo y sigo respirando Y saben to' los carros en los que ando Ustedes están hablando como si están conectados en RD Y están de a 3 en 3 por Federal Express Yo estoy a otros niveles A veces pienso en L y hasta duele Pero ahora estoy en la radio y en la tele Los conciertos empaquetados Ahora los Mercedes to' blindados Facturando cuánto, cocú, demasiados Yo los putos no los resto Ahora es A por ciento de conciertos Las plásticas no tienen chistán Todas bregas por dentro Yo sigo aparte Y no soy persona de buscarte Pero si te pillo, brrr Ya está tarde pa' taparte Ten cuidado Wow, wow Estoy virao Wow, wow Y aún de dónde yo te pille Cheque plau Wow, wow Muchos me han froteao Y hasta me han preguntado Cocu, ¿cuánto es que tu factura? Demasiado Wow, wow Cuidado Wow, wow Estoy tirado Wow, wow En el maquinón Ahí me está al lado Wow, wow Te pillo el embajo Desde me pago al lado Lo saco pa' for y cheque Brrr Cuidado Wow, wow Cuidado Wow, wow Que no te pille Meando Las dos y el clock corriendo Siempre andamos ready Pa' el que esté fantameando Papacá Usted no hace nada Papacá Usted no hace nada Papacá Usted no hace nada Papacá 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 We're on the skin, nigga Watt Nosotros tenemos el juego controlado Celebrrrr Rock El Mueca Don Hollywood Echo The Lava Alessio Fido Bamba Rockwire La Enca Cocuyuela El Princey We're too big, man It's Worldwide For Y For Y For Y For Y For Y For Y